¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Mi nombre es Cristian Politiqueros y hoy es grato recordar el día en que Carlos Fuentes llamó cucaracha ambiciosa a Enrique Krause. Pero ustedes dirán ¿Por qué se está ahorita escuchando a Carlos Fuentes al finado con Carlos Fuentes? ¿Por qué? Pues en la conferencia mañanera el día de hoy el presidente le preguntaron sobre pues Guillermo Sheridan debido a que responde a las acusaciones que tiene por las investigaciones de la revista El Polemón donde destaparon que ha sido el sultán de las licencias y comisiones y años sabáticos porque pues ha pedido precisamente todas estas licencias en donde pues ha podido cobrar como investigador de la UNAM sin haber laborado un solo día en estos últimos veinte años y debido a este cuestionamiento a esta pregunta que le hicieron al presidente sobre su opinión relató la historia de cómo es que Sheridan y Enrique Krause están coaludidos la verdad es que me gusta mucho cuando el presidente incluso empieza a hablar como como contándonos la historia del país de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos años sobre todo en estos gobiernos neoliberales y es prácticamente algo que pues yo en mi caso pues yo ni sabía era un niño cuando sucedió todo esto y yo la verdad pues no tenía ni idea de que le llamaran a Enrique Krause cucaracha ambiciosa pero relató el presidente por qué fue que se dio esto debido a un conflicto entre las dos corrientes intelectuales de los noventas donde Carlos Fuente era uno y Octavio Paz era el otro al fallecer Octavio Paz Enrique Krause se apodera de esa corriente y pues a pesar de que Octavio Paz y Carlos Fuentes tenían una gran amistad aunque con ideas políticas muy diferentes Enrique Krause terminó por acabar con esta relación amistosa y pues en una entrevista que le hacen el heraldo a Carlos Fuentes sobre su relación con Octavio Paz él termina relatando lo que sucedió lo cual fue lo que destruyó su relación entre ambos esta polémica inició realmente en 1976 cuando Enrique Krause criticó a Terra Nostra raro porque en ese entonces Enrique Krause era un ayudante de Octavio Paz quien escribió un ensayo llamada la comedia mexicana de Carlos Fuentes en este ensayo pues criticó duramente al escritor Carlos Fuentes y a pesar de que Octavio Paz no quiso que se publicara este ensayo pues Enrique Krause tuvo que dar su posicionamiento como algo propio y esto fue lo que empezó a detonar pues la relación entre entre Octavio Paz y Carlos Fuentes así que no querían perder realmente esta relación se opuso Octavio Paz como les dije a la publicación de Krause pero Krause señaló dijo que la secuela de mi ensayo sobre Carlos Fuentes de alguna manera lastimó o terminó con la fructífera amistad entre ellos el cínico todavía reconoce que él fue el causante ante estos dichos el escritor Fuentes nunca comentó absolutamente nada y lo que hasta el 30 de octubre de 1990 cuando fue entrevistado por Miguel Ángel Gonzalo quien era parte de la revista de El Proceso y esto fue lo que respondió el periodista comenta este año el espejo ha mostrado al mundo nada menos que Octavio Paz un antiguo amigo suyo a lo que Carlos Fuentes respondió nuestras relaciones ahora son malas aunque yo lo he mandado a felicitar por el Nobel tuvimos una larga amistad pero a veces se cruzan cucarachas en el camino de la amistad cucarachas ambiciosas así calificó Carlos Fuentes a Enrique Krause y pues parecía que ya sabía quién era en ese entonces o qué era lo que se iba a venir más adelante en nuestro país porque pues ha sido un vividor y como bien dice una cucaracha ambiciosa y esto pues fue lo que el presidente relató entre todo esto también la relación con Carlos Salinas de Gortari y cómo fue que el expresidente coptó a las dos corrientes literarias que bien salieron beneficiadas de todos estos sexenios neoliberales y sobre todo lo que sucedió entre el pleito entre Carlos Salinas de Gortari y Héctor Aguilar Camín van a ver qué fue lo que dijo el presidente porque les dio una exhibida a todos estos escritores que han estado en contra de esta cuarta transformación vamos a escuchar al presidente Obrador pues no podían unirse a el grupo que en ese entonces encabezaba el finado Paz que al fallecer queda como heredero de ese grupo Krause se apropia del legado intelectual de Paz por eso es el pleito que se va dando entre Paz y Carlos Fuentes que eran muy buenos amigos pero se habla de que por las intrigas de Krause se produce una ruptura en esa amistad y el mismo Fuentes lo declara de manera muy fuerte dice que todo iba muy bien hasta que se atravesó una cucaracha fuentes Fuentes era duro cuando cuestionaba le gustaba mucho utilizar la palabra, el término achichincle entonces Salinas los maneja a los dos a los dos grupos y va cooptando tanto a los intelectuales abiertamente de derecha que pertenecían a los cercanos a a Paz como a los de Héctor Aguilar Camín que no quiero mencionar porque es muy lamentable la forma como los cooptaron y se volvieron muy influyentes ya aquí hemos hablado de cómo pues Krause hacía libros por pedido entonces su enojo con nosotros además de lo ideológico que no es lo principal porque ellos son muy pragmáticos y les gusta mucho y les gusta mucho el dinero lo que les molesta es de que ya no reciben dinero del gobierno porque ya se habían acostumbrado este Sheridan con Krause hacen una revista letras libre y tiraban 10 mil ejemplares y el gobierno les compraba 9 mil y las vendían carísimas y libros daban cursos de formación y es el mismo esquema de Aguilar Camín y su equipo editaban libros contenidos de libros a la medida entonces ese es el asunto de fondo que sucede viene el pleito Salinas Zedillo después de que Salinas les da todo y se le hace fácil a Héctor Aguilar Camín cambiar de bando chaquetear cambiar de chaqueta y se vuelve serillista y se le lanza a Salinas al que lo había encumbrado por eso cuando dicen hay que buscar el acuerdo con los intelectuales con los empresarios con los de arriba pues sí hay que gobernar para todos pero no se puede poner el futuro de un país la transformación de México en manos de gentes que nada más son leales al dinero en cambio el pueblo raso es derecho es leal es agradecido solidario a nosotros son los que nos han sacado a flote del pueblo no los medios de información no los empresarios no los intelectuales entonces es una época de decadencia todo el periodo neoliberal y esa es la diferencia entre la crisis y la decadencia porque una crisis puede afectar en lo económico o en lo social en uno de los campos o de los terrenos de la vida pública pero una decadencia es un proceso de degradación progresivo que atañe a todo eso era lo que padecíamos entonces cuando se vuelve sedillista a tirar el camino pues Salinas que es travieso le saca le manda publicar hasta los cheques vaya clase de historia que nos da el presidente en estas mañaneras por eso es importante que continúe en estas conferencias y que el próximo gobierno también siga con estas mañaneras informando a la población y sobre todo a los más jóvenes que pues en su momento también desconocemos ciertas cosas que sucedieron en la vida política hoy podemos saberlo gracias a las menciones que hace el presidente López Obrador de estos conservadores que representan lo que no queremos que regrese a nuestro país así los usuarios como Nordur a propósito de la mañanera cucaracha ambiciosa cito a Carlos Fuentes y suben esta imagen de Enrique Krause como pueden ver la cucaracha ambiciosa hoy si no se midieron estos amigos usuarios de redes sociales y Jorge Armando Rocha pues como vemos recordó el presidente las diferencias entre Octavio Paz y Carlos Fuentes e intrigas de Enrique Krause a quien Fuentes califica como cucaracha ambiciosa amigos como pueden ver esta es la historia y todo esto sale a la luz gracias a esa investigación que hizo la revista El Polemón porque eso fue algo que hizo que Sheridan tuviera que según salir a dar la cara y lo dio a través de esta columna en el Universal en donde pues como hemos visto siempre sale chillando pero bueno todo esto fue gracias a este destape del sultán de las licencias y pues obviamente embarra salpica a Enrique Krause y de ahí es que se llega a esta conclusión de que efectivamente es una cucaracha ambiciosa bien dicho por Carlos Fuentes amigos así que les agradezco infinitamente su compañía en esta videoinformación como siempre es un placer que me hayan acompañado y también los invito a suscribirse al canal Politiquero Noticias y también activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos si el contenido del video les gusta amigos por favor regálenos su poderoso like y también les pedimos que compartan este video con todas sus amistades sus familiares para que nos ayuden a ser más grande esta comunidad y también por si no lo sabían así como yo también estén enterados de esta historia de la política de nuestro país escriban sus comentarios como vieron esta calificación que le da Carlos Fuentes a Enrique Krause ustedes consideran que si es una cucaracha ambiciosa pues ahí los espero ver sus comentarios en el video por mi parte es todo amigos sigan teniendo un excelente día es cuanto